Para muchos fans de la franquicia de Alien, la película Aliens, la segunda de la serie, es su favorita. Aunque no fue la primera película de la saga, se puede argumentar que sin ella, o si no fuera por su éxito, la franquicia no se hubiera formado. Por ello, para todos ustedes fans, les traigo 10 datos curiosos que quizá no sabían de la película Aliens. 10. Originalmente la película de Aliens iba a entrar en producción poco después del estreno de la primera película. Si se acuerdan de las fechas de estreno de estas películas, se acordarán que la película Aliens salió en 1979 y tardó 7 años para que saliera Aliens en 1986. La razón de esta demora es que los productores de Alien demandaron a Fox. Todo por cómo se distribuyeron las ganancias de la película. El juicio duró tanto tiempo que acabó en 1983. Por ello no obtuvimos la secuela de Alien, dos o tres años después, como se suele acostumbrar a hacer secuelas. 9. La nave UD-4L Cheyenne fue diseñada por James Cameron basándose en dos modelos de aeronaves usadas en la guerra de Vietnam. Estas fueron la F-4 usadas por la Marina y la Fuerza Aérea y la H-1 usada por el Ejército. Originalmente James Cameron le había encargado a artistas conceptuales desarrollar una nueva aeronave para la película, pero como no le gustó lo que le mostraron, él mismo hizo un prototipo usando espuma comprimida y plástico. Esto va de la mano con el siguiente dato curioso que probablemente sí conozcan. 8. La película estuvo basada en la guerra de Vietnam. Es común que los directores quieran agregar subtexto o hacer alegorías de cosas que pasan en el mundo cuando hacen películas que no están relacionadas directamente con sus eventos. Por ejemplo, muchos interpretan a Star Wars como una crítica al gobierno estadounidense, pues de alguna forma el país se ha convertido en una especie de imperio. Y una de las cosas que quiso hacer Cameron con la película de Aliens fue hacer una crítica de la guerra de Vietnam. En este caso, los marines coloniales representan al ejército estadounidense y los aliens a los vietnamitas. Esto fue lo que James Cameron dijo al respecto. Su entrenamiento y tecnología son inapropiados para las circunstancias. Y esto puede verse como análogo a la superioridad armamentista estadounidense para conquistar el enemigo invisible en Vietnam. Mucha potencia de fuego y poca sabiduría. Eso no funcionó. Esto, como se darán cuenta, es un tema que también explora en su película de Avatar. Aunque esa también puede ser vista como una alegoría a la conquista de América. 7. El set de Aliens fue reutilizada para la película Batman de Tim Burton. Ambas películas fueron grabadas en Pinewood Studios en Inglaterra. La planta de procesamiento atmosférico que vimos en la película de Aliens, que alberga la colmena de los xenomorfos, es la misma que la planta química Axis, donde Batman pelea contra secuaces del guasón. 6. James Cameron escribió un primer borrador de la película en solo 3 días. En 1983, los productores de la película de Aliens se aproximaron a James Cameron para ver si quería dirigir la película. Al momento, Cameron estaba involucrado en la preproducción de la primera película de Terminator. Aún así, le interesó este proyecto y en solo 3 días escribió un primer borrador de 45 páginas. Cuando hizo la venta por primera vez a los ejecutivos de Fox, a estos no les interesó tanto la idea. Pero después de acabar la película de Terminator, desarrolló más el borrador y lo convirtió en un guión de 90 páginas. Este escrito llegó a Fox y convenció a los ejecutivos de hacer la película. 5. El staff con el cual trabajó para la película tuvo cierto disgusto con Cameron. Parte del equipo de producción ya había trabajado con Ridley Scott en la película de Alien. Varios creían que la inexperiencia de Cameron ponía en riesgo la visión de Scott. Luego surgió una disputa entre el director de fotografía y Cameron. Este quería que el nido fuera oscuro, mientras que Dick Bush, el director de fotografía, insistía en que iluminaran más la colmena para ver todos los detalles. Este desacuerdo culminó en el despido de Bush. El equipo de producción se fue del set en señal de protesta. Al final regresaron, pero esto solo demuestra que la relación de trabajo que tuvo James Cameron en la película no fue la mejor. 4. El tanque M577 originalmente era una grúa para aviones. Estas grúas son utilizadas en aeropuertos para alejar aviones de las salas. British Airways estaba deshaciendo de varias de estas grúas y la producción decidió comprar una. El problema con esto es que este vehículo pesaba 70 toneladas. Por eso redujeron el peso a la mitad, quitando peso innecesario. Aún así era demasiado pesado para el suelo, por lo cual tuvieron que reenforzarlo para que pudiera soportar el vehículo. 3. La grúa Caterpillar que usa Ripley en la película originalmente iba a tener cuatro patas. Esa era la visión de Cameron, pero decidieron no seguir con ella porque pensaron que se parecía mucho a los At-Atts de Star Wars. Al final se decidieron por el diseño bípedo que vemos en la película. Y algo curioso de este diseño es que los brazos resultaron ser bastante pesados, por lo cual tuvieron que utilizar cables para sujetarlos. Otro dato es que Sigourney Weaver no controló la grúa, más bien fue un stuntman que estaba escondido dentro de la estructura. A pesar de esto, la visión original de James Cameron no fue completamente comprometida, pues esta versión de la grúa con cuatro patas aparece en la versión novelizada de la película. 2. Fox quería hacer la secuela sin Sigourney Weaver. Originalmente la actriz tenía dudas sobre reinterpretar a Ripley para la secuela, pero después de conocer a James Cameron cambió de opinión. Los ejecutivos de Fox, por otro lado, no querían que estuviera Sigourney por la cuestión del pago. En respuesta a esto, James Cameron y su esposa, que era una de las productores de la película, renunciaron al proyecto. Al final, Weaver y Fox llegaron a un acuerdo, donde le pagarían un millón de dólares más un porcentaje de las ganancias de la película. Solo para dar un poco de perspectiva, en la primera película solo le pagaron 33 mil dólares. Y número uno, quizá muchos lo sepan, o quizá lo sorprenda bastante, James Cameron fue quien diseñó la reina Alien. Obviamente utilizó los diseños de H. R. Giger como base, pero la reina Alien la construyeron basándose en pinturas que hizo James Cameron durante la preproducción. Fue construida por el experto en efectos especiales, Stan Winston, mide más de 4 metros y requirió a 18 personas para controlar todos sus movimientos, 2 personas dentro del traje y 16 para moverla. Y estos fueron 10 datos curiosos que quizá no sabías de la película Aliens. Y díganme, ¿sabían de estas curiosidades o es la primera vez que se enteran de ellas? También comenten cuál es su película favorita de la saga. Cualquier duda o comentario, déjenlas abajo. Y como siempre, yo soy Larry the Squirrel, y si les gustó este video, denle like y compártanla con sus amigos, fans de Aliens. Y si quieren ver más videos como este, suscríbanse. Eso fue todo, entonces, chao.